Hola hermosas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este webinar, a esta presentación en la que vamos a estar hablando sobre cómo perder peso de forma natural. Esta es una de las preguntas que más recibo de las mujeres. Me dicen, quiero perder peso, pero no quiero hacerlo con alguna de esas dietas de tendencia que te funcionan y pierdes peso mientras estás haciéndolas, mientras las estás siguiendo, pero después que ya dejas de hacerlas, ganas el peso de nuevo. Esto le llamamos las dietas rebote. O las chicas que dicen, ay, es que yo estoy utilizando algunas pastillas, algún suplemento milagroso, pero nada me funciona. Y es precisamente por esa razón que quiero cubrir todos y a cada una de estas dudas y muchas más en esta presentación. Vamos a estar cubriendo cómo poder obtener resultados en las próximas cuatro semanas. Y dependiendo del enfoque, el esfuerzo que tú pongas en tu proceso, puedes llegar a perder 10, 5, 8, 20 libras. Todo eso depende de cada una de ustedes. Pero en esta presentación les voy a compartir información súper básica, sencilla de absorber, de comprender y sobre todo de implementar. Así es que si están listas, vamos a comenzar. Vamos a estar cubriendo los principios de la nutrición. Principios básicos. Comprender cuáles son esos mitos y verdades sobre los alimentos y el peso ideal. Cuáles son los errores que cometemos cuando queremos perder grasa corporal. Cómo diseñar un plan de alimentación para obtener una salud óptima y crear un estilo de vida saludable sin estar entrando y saliendo de esas dietas de tendencia. Así es que quédense porque al final de este webinar les tengo un regalo para todas y cada una de ustedes que están viendo este webinar. No se vayan, no se lo pierdan. Ahora aquí vamos a entrar. ¿Quién soy yo? Mi nombre es María. María, soy la creadora de Shape Up, Shape Up with María. Es un programa que nació a raíz de mi propia transformación mental, emocional y física. Aquí estoy yo en esta foto parada en un escenario por primera vez. Justo un mes antes de cumplir 40 años, mi meta era mi sueño, mi regalo que quería darme a mí misma era entrar a mis 40 años en mi mejor físico, mi mejor forma, mejor salud que nunca había tenido y lo logré a través de implementar todos y cada uno de los procesos de la información que les voy a compartir en esta presentación. Acá en esta fotografía de abajo yo tenía 20, 21 años. Estaba en una edad en la que entraba y salía, subía, bajaba de peso, entraba y salía de diferentes tipos de retos de mi salud. Y así fue por muchos años. Y esto me llevó a desarrollar la pasión por la salud. Entonces puedo decir con muchísimo gusto que pude lograr mi meta de entrar a mis 40 años con la mejor salud que había tenido anteriormente. ¿Para quién es este webinar? Pues este webinar es para personas que quieren perder grasa corporal, que quieren saber qué alimentos nos ayudan a perder peso y cuáles son los que nos engordan. Personas que quieren, mujeres que quieren tonificar y sentirse espectaculares. Mi creencia es que el conocimiento es poder. Y creo yo firmemente que la gente se está muriendo de enfermedades a diario por ignorar esta información tan básica y tan importante que desgraciadamente no se nos comparte tan seguido como debería. Quiero hacer aquí algunas aclaraciones y compartir algunas reglas de hoy. La información que voy a compartir hoy no es para que ustedes obtengan resultados milagrosos sin esfuerzo. O sea, esas dietas que dicen, no, tómate, haz esto, no tienes que hacer ejercicio, no tienes que cambiar hábitos, no tienes que hacer nada y vas a bajar de peso. No, no es para, no, no es lo que voy a cubrir aquí. No es para, para este tipo de, de resultados. Las clientas con quienes yo he trabajado han logrado resultados espectaculares porque han hecho cambios en su nutrición, han sido consistentes y ellas han invertido tiempo, esfuerzo y crearon un estilo de vida saludable integral. Esta es la clave. Acá tengo un ejemplo de dos de ellas. Uno de los programas que he diseñado es un reto de 28 días. Aquí tengo dos ejemplos de mujeres que lograron resultados espectaculares. Aquí tengo, por ejemplo, aquí a Paola. Ella pudo bajar de peso. Ella logró transformar. Ella bajó 15 libras en 28 días. Transformó su salud, sus hábitos. Rosa, ella bajó, ella perdió 23 libras en 28 días. Tiene mucho más energía dentro y fuera de su hogar. Y lo más importante es que ella está llevando su físico y su salud al próximo nivel. No se detuvo ahí, sino que ya se le convirtió a ella en un estilo de vida. Tengo aquí otro ejemplo, a Tania. Aquí ven a Tania en este bikini hermoso amarillo. Tania y yo acabamos de participar en un show de físico-culturismo hace una semana, bueno, menos de una semana, a partir del momento que estoy grabando esta presentación. Y ella logró obtener su medalla en tercer lugar en la categoría de glamour. Ella la estuvo entrenando, ella estuvo implementando y siguiendo un régimen alimenticio de ejercicio con mucha disciplina, enfoque y esfuerzo. Ella tonificó bajo grasa corporal y transformó sobre todo el milagro mayor en la vida de Tania es que ella pudo desarrollar una salud que estaba perdiendo. Ella se encontraba al borde de la depresión de ansiedad extrema y no sabía cómo cambiarlo, cómo salir de ello. Y ella lo logró a través de aprender a comer. Esa es la clave, aprender a cómo llevar esos hábitos alimenticios. Es lo que transforma realmente nuestra salud. Vamos a hablar cuáles son algunos de los factores negativos de una mala alimentación. Hablamos hace unos momentos de lo que estaba experimentando Tania, la depresión, la ansiedad. Bueno, ella estaba sufriendo partes de estos factores. Depresión, nerviosismo, mal humor, sobrepeso, enfermedades como diabetes, exceso de colesterol y muchas más. Estas son solo algunas de todas estas enfermedades y esos problemas que enfrentamos cuando llevamos una mala alimentación. Vamos a hablar aquí un poco sobre cuál ha sido nuestra evolución y cuáles son los retos actuales que enfrentamos. Bueno, nuestro organismo fue diseñado para sobrevivir, para mantenernos vivos. Estamos viendo aquí esta imagen del hombre en las cavernas. Bueno, en esos tiempos de las cavernas, pues nosotros sobrevivíamos a raíz de la caza de animales. Es decir, que nuestro cuerpo estaba, fue diseñado para retener grasa y almacenarla para convertirla en energía. y mantenernos vivos, ya que podíamos pasar a veces semanas, días sin comer. Íbamos, cazábamos un animal, comíamos, pero no sabíamos cuándo íbamos a cazar el próximo animal. Entonces, toda esa grasa que almacenábamos de esa comida que habíamos hecho, pues era lo que nos mantenía con energía, nos mantenía vivos mientras podíamos cazar el próximo animal para comer y así seguir sobreviviendo. ¿Pero qué ha ocurrido a partir del tiempo? Bueno, ahora ya nosotros no estamos en la edad de la caverna. Ahora tenemos comida a nuestra disponibilidad con tan solo abrir una aplicación en el teléfono, hacer una orden y nos traen la pizza a la puerta de la casa sin siquiera que tengamos que levantarnos del escritorio. O sea, nosotros ahora tenemos una vida sedentaria, tenemos todas las facilidades con nuestra, nuestra, ahora sí nuestro estilo de vida, las facilidades que hemos, las comodidades las tenemos ahí a nuestra mano y ya no estamos activos. Ahora estamos comiendo. Antes comíamos para sobrevivir, ahora como que vivimos para comer, como que se invirtió el rol de la alimentación. Entonces, no es de extrañarse que ahora existen una gran cantidad de enfermedades causadas por el sobrepeso, porque ahora estamos comiendo no porque necesitemos mantenernos vivos, sino porque tenemos ahí la comida disponible a nuestro antojo. Y también otro de los factores que afecta es que ahora la comida que estamos consumiendo, que ha sido comercializada, pues ya no contiene los valores nutricionales como antes. Ahora tenemos una gran cantidad de opciones de comida rápida que está llena de grasas sobresaturadas, de azúcares y todos estos tipos de elementos que, nutricionales o alimentos de macronutrientes que son realmente dañinos para nuestra salud. Entonces, es todos estos factores que están contribuyendo para que el día de hoy existan muchos más retos de enfermedades y sobrepeso. Nuestra alimentación es nuestra arma secreta. Eso es clave, esa es mi creencia por mi experiencia personal y todas aquellas personas con quienes yo he tenido el privilegio de trabajar y ayudar a transformar su salud por los últimos ya un par de años. ¿Y por qué? Porque no, yo antes de descubrir esta arma secreta que es la alimentación, de aprender a utilizarla, pues yo era de esas personas que pasaba dos, tres horas en el gimnasio y nunca tonificaba y no bajaba grasa corporal, siempre seguía ahí estancada porque no estaba comiendo adecuadamente. Así es que uno de los mitos era este. Bueno, necesito pasar horas en el gimnasio. Este es un mito cuando, ese es una mentira. Si nosotros aprendemos a comer, no es necesario que tengamos que pasar horas y horas en el gimnasio para lograr la salud y el físico que queremos. Tampoco necesitamos morirnos de hambre ni comer solo lechuga. Nunca es de más, nunca estamos demasiado viejas, mayores para ya tener el abdomen plano o tonificar. Jamás. O sea, yo logré tonificar, o sea, yo no estaba obesa, pero tenía un exceso, mi porcentaje de grasa corporal era del 30, casi 31 por ciento y estaba, pues tenían bastante celulitis, no tenía definición y a los 40 años lo logré. Tampoco necesitamos lograr, no necesitamos esas pastillas milagrosas para lograrlo y esto de que si ya nunca vamos a disfrutar de nuestras comidas favoritas es una mentira, es un mito, una mentira porque no se trata que nunca lo vamos a comer, sino aprender a escoger las mejores opciones. A los 21 años yo no solo tenía la desnutrición, yo estaba en un peso demasiado bajo y no podía subir con nada. Después empecé a subir y subir de peso, entonces ya pasé de estar en un estado de desnutrición a sobrepeso. Y tomé productos milagrosos, uno de ellos casi me quitó la vida por no saber. Compré unas pastillas en una farmacia que me llevaron a emergencias. Mi esposo tuvo que llevarme a emergencias el tercer día, tercer cuarto día después de haberme estado tomando estas pastillas milagrosas porque me encontraba frustrada, desesperada, estaba completamente estancada en mi peso y yo quería bajar de peso ya ahorita como fuera. Y me estuvo a punto de costar la vida porque mi corazón estuvo a punto de pararse por estas pastillas que yo me tomé que me estaban haciendo mucho, mucho daño. Y todo lo que yo tenía que hacer era cambiar mi alimentación, aprender a comer. Vivía enferma, tenía alergias todo el tiempo, era muy triste. La situación de mi salud, muy deprimente. Y todos mis problemas, tanto de desnutrición, de sobrepeso, de alergias, de depresión, todo lo demás se debía a qué? A la mala nutrición, al no saber. Así es que antes de entrar a los 40 años, yo tomé la decisión. Yo dije, yo voy a transformar mi salud, yo voy a transformar mi físico. Estas fotos, yo las tomé en mayo del 2018, justo cinco meses, cuatro, alrededor de cuatro, cinco meses antes de yo cumplir 40 años. Y ahí entré en un proceso de aprender a comer y empecé a entrenar, pero lo más importante fue, empecé a comer de la forma adecuada. Y esta fue mi transformación de cuatro meses. Bajé 10% de grasa corporal, bajé 16 libras, tonifiqué y definí mi cuerpo. Y sobre todo, mejoré mi salud, mi energía, ya no me sentía deprimida, ansiosa. Todo eso de mi vida fue transformada completamente y eso se debió a mi alimentación. También lo que a mí me ayudó a mantenerme en este proceso fue mi motivación. Tener un motivo, una inspiración que me ayudara a no rendirme. Eso creo que para mí es el primer paso que debemos de tomar para poder hacer una transformación en nuestra vida es tener un porqué, tener una motivación. Y mi motivación para mí son mis hijos. Yo tengo tres hijos, uno de 24 años, 17 y uno de 13 años. Ellos son mi motivación, son mi vida, son mi motor. Y mi esposo, yo quiero estar sana para ellos, tener energía, poder hacer actividades con ellos. Quiero disfrutar las aventuras que ellos quieran hacer. Quiero viajar con ellos. Yo no quiero ser la mamá que está enferma, deprimida, frustrada, sin energía, sentada en un sillón porque no tiene ganas ni siquiera de salir de ahí. Y ellos son mi inspiración. Ellos son mi motivación. Entonces yo te invito a ti a que tú busques y tú encuentres un motivo, una inspiración, algo que te empuje, que te ayude a mantenerte enfocada, que te ayude, que te guíe todos, que cuando tú te quieras rendir, tú sigas adelante porque algo te motiva. Visualiza cómo te quieres sentir. Visualiza cómo te quieres ver. Visualiza cómo te vas a sentir al haber logrado tu meta. Visualiza qué cosas podrás hacer que ahora no puedes hacer. Visualízalo y conéctate con esa imagen, con esas emociones. Y todos los días, enfócate en estas preguntas. ¿Qué quiero sentir? ¿Cómo me quiero ver? ¿Cómo me voy a sentir cuando ya yo esté ahí en mi peso ideal, en mi salud ideal? Visualízate haciendo aquellas cosas que ahora no puedes hacer. Y encuentra tu propio motivo y comenzarás a partir de ahí. Estoy muy orgullosa de las mujeres que han formado parte de esta jornada de transformar su salud y su vida, porque ellas se visualizaron y lograron su meta. Aquí tenemos a Mayra. Ella perdió 11 libras. Ella es una de las mujeres que a mí más me empujan y me inspiran. Ella ha estado trabajando en los programas. Primero inició en el reto de los 28 días. Ahora es parte de un programa del Tidbody. Un programa de continuación en el cual ella está yendo de nivel a nivel. Y que ella tiene su motivación muy clara. Me encantó una frase que ella nos compartió en una de las videollamadas. Y ella dijo, ella nos comentó al grupo que ella le dijo a sus hijos, que les dijo, yo estoy haciendo esto de yo cuidarme y mejorar mi salud por ustedes. Porque yo no quiero que ustedes carguen conmigo, que ustedes sean los que tienen que estarme llevando al hospital o estar cuidándome porque yo no me puedo levantar. Porque yo no me puedo valer por mí misma. Sus hijos ya están casados, tienen una familia. Y ella dice, yo no quiero que mis hijos tengan que detener su vida o incomodar su vida solo porque yo no me estoy cuidando, porque tienen que estar cuidando a su mamá. Yo quiero valerme por mí misma. Esa es la motivación de ella. Acá tenemos nuestra bella Meli. Su motivo de ella fue para comer más saludable, para ella aprender a mejorar su estilo de vida, su calidad de vida. Y es otra de esas mujeres que está transformando día con día su salud. Ahora la pregunta que yo tengo para ti es, ¿serás tú la siguiente? La siguiente mujer que dice, ya yo estoy cansada de querer lograr mis metas con el camino fácil. Ya me cansé de estar estancada en un estado emocional en el cual no disfruto cada etapa de mi vida. Estoy cansada de mirar a las demás mujeres, lograr sus metas y yo sigo aquí. Si tú eres de esas mujeres que dices, yo estoy dispuesta, estoy lista para llegar al próximo nivel, entonces yo te invito a que tomes esa decisión y ya hagas algo. Sé que puedes lograrlo porque si tú aprendes a comer saludable, vas a poder lograr tus resultados. Lo he visto en mi vida, lo he visto en las mujeres con las que yo he trabajado, por eso creo tanto en esto. Yo no creo en entrar en una dieta rigurosa en la que pierdes básicamente tu vida, tu energía, tu pasión, tu alegría por la vida, porque no puedes comer nada. No se trata de eso, se trata de aprender a comer. La clave se encuentra en tener un equilibrio adecuado en nuestras comidas, en nuestra alimentación. Llevar una alimentación que esté balanceada con los macronutrientes de las proteínas, carbohidratos que sean complejos, grasas saludables, vitaminas y minerales. Entonces, esto nos va a ayudar el tener una salud óptima, nos va a ayudar y llevar la alimentación adecuada, pues nos va a ayudar a tener más resistencia hacia las enfermedades, tener más energía, estar de buen humor, tener una mejor digestión. Vamos a poder absorber mucho más los nutrientes, las vitaminas que contienen la comida. ¿Y cómo vamos a poder lograrlo? Pues vamos a hacerlo a través de incluir alimentos variados en cada comida. Hay que combinar los alimentos que contengan las vitaminas C, el hierro, hay que incluir grasas saludables en cada comida, como las nueces, las almendras, el aguacate, aceite de oliva, aceite de coco, tomando probióticos, vamos a estar, tomar té, pero evitar tomarlo junto con la comida, pues para ayudar a la digestión, reduciendo, ¿verdad?, el consumo de cafeína y alcohol, controlando nuestros niveles de estrés, tomando suficiente agua, muy, muy importante, manteniendo nuestro metabolismo funcionando de una forma saludable. ¿Podemos lograrlo cómo? Pues comiendo, una de las formas es comiendo por lo menos cinco o seis veces al día, cada tres horas, en porciones más pequeñas, haciendo ejercicio de fuerza, como levantar pesas, ejercicio aeróbico, como correr, andar en bicicleta, y pues reduciendo, ¿verdad?, el consumo de todas esas grasas sobrestaturadas, esas comidas chatarras, las comidas llenas de azúcar, todo esto, consumiendo suplementos como omega, llevando todo este balance, vamos a poder lograr nuestra salud. también manteniendo o a nuestra tiroides funcionando de una forma adecuada, todo esto, ¿verdad?, todas estas son claves, son pasos que nos van a ayudar a lograr la meta. Ahora, ¿qué es lo que implica una buena nutrición? Bueno, aquí les doy una pequeña gráfica, una pequeña gráfica donde estoy mostrando ahí, cómo debería, ¿verdad?, idealmente estar dividida en nuestra comida, en las porciones que nos van a dar toda la nutrición que necesitamos. este es para mantener un balance que nos va a dar toda esa nutrición adecuada, pues que cada platillo podamos componerlo de un 22% de grasas saludables, 18% de proteínas, 60% de carbohidratos. Esto puede variar dependiendo la meta que tú tienes, tu tipo de cuerpo, pero esta es como una sugerencia estándar básica para llevar una alimentación adecuada. Tomando por lo menos dos, tres litros al día de agua, o sea, nuestro cuerpo está compuesto en su mayoría por agua. Es bien importante que consumamos suficiente agua, ¿por qué? Pues para mantenernos hidratados, tener suficiente energía, desintoxicar, todo, todo. O sea, el agua es básico, o sea, ese es uno de los pasos básicos que debemos de tener en mente. Hay personas que dicen, no, es que a mí se me olvida tomar agua. Guau, yo digo, no, es que eso es tan importante, o sea, que se nos olvida tomar agua, estamos en problemas, porque nuestro cuerpo necesita agua para poder funcionar adecuado, adecuadamente. Aquí les comparto, una, aquí unos ejemplos de cuáles son los grupos de los carbohidratos complejos, que son ricos también en fibra, y cuáles son los carbohidratos simples, que, pues, no son los más saludables. Y no se trata que nunca vamos a comer algo del grupo del carbohidrato simple, sino que se trata de que nuestra, de que evitemos o de que podamos reducir el consumo de los carbohidratos simples para ocasiones especiales o no antojo de vez en cuando, pero que no formen parte de nuestra alimentación diaria, sino que nuestros carbohidratos complejos, pues, formen parte de estos grupos, de, tanto de los legumbres, las semillas, y de las frutas y verduras. Y el otro grupo es, pues, las grasas saludables, que vienen, provienen de dónde, pues, aquí tenemos, de las carnes, los quesos, abacate, el salmón, las almendras, son grasas que son esenciales para el funcionamiento, de nuestro cuerpo. Y las proteínas, las proteínas las podemos obtener desde, de nuestro, de los, de una gran cantidad de vegetales, del huevo, de las carnes, esas serían algunas de las mejores opciones, opciones más recomendables, de dónde podemos obtener las proteínas. ¿Y cómo podemos llegar al peso ideal? Pues, es que para llegar a nuestro peso ideal, hay que, es, es la, ahora sí como que la, la clave es sencilla. Vamos a consumir menos calorías al día de las que nosotros quemamos, para crear un déficit calórico, y que nuestro cuerpo, al necesitar energía, la, la va, la obtenga del, de nuestro peso, que convierta la grasa que ya tenemos en nuestro cuerpo, la convierta en energía. O sea, nosotros comemos para, una de las funciones, ¿verdad? De, de, de cómo nosotros nos mantenemos, eh, con energía al día, pero nuestro cuerpo convierte esa grasa corporal, que se desarrolla a través de la alimentación y la convierte en energía. Entonces, si nosotros comemos, consumimos al día menos calorías de las que quemamos con nuestra actividad diaria, esa es, es una de las, eh, claves para que podamos perder, eh, perder peso, perder grasa muscular. Vamos a hacerlo también, como, como mencioné anteriormente, manteniendo nuestro sistema digestivo, activo, podemos, una de las formas que lo podemos hacer es comiendo, haciendo cinco, seis pequeñas, eh, comidas, ah, cada tres horas para mantener nuestro sistema, eh, digestivo activo, sustituir alimentos no saludables con los más saludables, ah, pues, para ganar masa muscular, pues, es necesario incrementar el consumo de, de, ah, nuestros, o sea, no, no solamente las calorías, pero que sean, eh, calorías que provengan de macronutrientes saludables, proteínas y grasas, carbohidratos saludables, para que no ganemos grasa corporal, sino que ganemos músculo, ah, y pues, para mantener el mismo, el peso, es, pues, consumir la misma caloría, la misma cantidad de calorías, de las que estamos quemando a, a diario, así es que, aquí la pregunta es, el, es mito, o es verdad, de que somos lo que comemos, ustedes, ustedes, ¿qué creen? Pues, esta es una verdad, si somos lo que comemos, nuestro cuerpo, por fuera, es un reflejo de lo que hay por dentro, entonces, si queremos una piel sana, una piel bonita, uñas saludables, pelo saludable, vamos a darle a nuestro cuerpo, la nutrición, adecuada, para que pueda, eh, para que podamos tener, esos resultados que queremos, así es que, ahora ya saben que, cuál es la diferencia, entre la nutrición primaria, y la moderna, qué implica una buena nutrición, cuáles son los tres grupos, de los macronutrientes, y cómo pueden, lograr su peso ideal, y ahora, ¿por dónde comenzamos? Pues, vamos a comenzar, por escribir, primero que todo, vamos a, a hacer un análisis, de dónde nos encontramos, con nuestra alimentación, vamos a hacer una lista, de todo lo que te acuerdes, que has comido, eh, no sé, en los últimos dos, tres días, no sé, en la última semana, por lo menos, en los últimos dos o tres días, escríbelo, y analiza, si lo que tú has comido, eh, en su gran mayoría, son alimentos, con nutrición, o no, ah, escribe también, qué cantidad de agua, estás tomando al día, ah, si hasta ahora, no estás llevando a una actividad física, comienza, comienza por, por lo menos, caminar, correr una milla al día, y poco a poco, lo incrementas, eh, escribe, cuáles son esos alimentos, eh, que vas a dejar de consumir, a partir de ahora, que, o vas a reducir su consumo, que no contienen, en un alto porcentaje, en, en nutrición, toma una decisión, escribe la meta exacta, que quieres lograr, no es suficiente decir, yo solo quiero perder peso, pues, ¿cuánto? ¿cuántas libras tú quieres perder? y puede ser que te va a tomar un mes, dos meses, cinco, seis meses, no importa, pero, escribe esa meta, mi meta es, llegar a tal peso, y, escribe, qué estás dispuesta a hacer, para lograr tu meta, qué cambios harías en tu alimentación, y, escribe, qué estás dispuesta, a invertir en tu salud, y, ¿cuáles cambios vas a comenzar a hacer? ¿Por dónde vas a comenzar? ¿Tu alimentación? ¿Tu actividad física? Escríbelo, haz un plan, porque, cuando solo, se queda en que, ay, pues, yo un día voy a, un día voy a lograr mi meta, pues, nunca lo vas a lograr, nunca vas a empezar, porque no tienes un plan, ahora, ya comprendes, eh, por qué un plan de alimentación, eh, no aplica también, pues, para todo mundo, porque va a depender, cuál es la meta de cada persona, cada sistema, de, es único, cada organismo es único, ah, debemos de, de seguir un plan de alimentación, y de ejercicios que sea, que se ajuste a nuestra meta, eh, no se trata de que consumamos un, producto milagroso, llegar al, ahí al peso ideal, y después, otra vez, dejas, dejas de tomar ese producto, y vamos para arriba, se trata de crear un estilo, de vida saludable, así es que, te quiero felicitar, por haber llegado hasta aquí, te quiero dar gracias, por haberte quedado hasta aquí, y quiero, darte, a, ofrecerte este regalo, completamente gratis, que es una llamada, de consulta conmigo, o esta llamada, de consulta, es para que descubramos, cuáles son tus metas, tus retos, y que puedas comenzar, a trabajar a partir de ahí, esta es una llamada, que está, eh, valorada en 250 dólares, pero, tú puedes obtener esta llamada, completamente gratis, te voy a compartir, el enlace, en este video, en donde estés viendo este video, te voy a compartir el enlace, en el cual tú puedes, hacer una cita conmigo, en el tiempo, en el horario, que se ajuste contigo, y en esta videollamada, vamos a, en esa llamada, vamos a juntas, a descubrir, tus metas, te voy a dar tips, te voy a dar ideas, de cómo puedes iniciar, a, en un plan, de, alimentación, de entrenamiento, eh, qué cambios puedes hacer, para que puedas lograr, tu meta, me va a dar mucho gusto, hablar contigo, y tener esta llamada, de consulta, y poderte guiar, poderte ayudar, y compartir, todas y cada una, de aquellas, eh, estrategias, que a mí, me han ayudado, y que estoy, compartiendo, con todas las otras mujeres, con las cuales, tengo el privilegio, de estar trabajando, desde este momento, así es que, toma, ventaja, aprovecha esta llamada, eh, conmigo, para poderte ayudar, poderte guiar, a que puedas lograr, tu meta, también, si ya tú estás lista, si tú dices, ¿sabes qué María? Yo quiero ya iniciar, ya yo sé, que tengo que hacer cambios, tengo que hacer algo, pero no sé por dónde comenzar, te ofrezco también aquí, la oportunidad, que puedas iniciar, en un reto transformacional, de 28 días, junto con, otras mujeres, que en grupo, inician juntas, esta jornada, de 28 días, y en esos 28 días, eh, van a hacer, una desintoxicación, de tres días, a base de jugos, y de sopa de verduras, todo esto se hace, a base de alimentación, todo 100% natural, y, también, les doy recetas, van a saber exactamente, qué comer en cada hora del día, durante todos estos 28 días, además, les doy, a rutinas de, eh, cardio, rutinas de ejercicio, que pueden hacer, eh, en, en su casa, pueden descargar, una, van a tener acceso, a mi aplicación, una aplicación para su teléfono, su dispositivo móvil, y, van a poder, a través de esa aplicación, de su teléfono, eh, tener acceso, a todas estas recetas, y, también, a, las rutinas de ejercicio, también van a formar, parte de un grupo, en Facebook, una comunidad en Facebook, en la cual, las mujeres, están ahí, compartiendo, su jornada, comparten sus fotos, sus videos, es, es una comunidad, en la cual, todas están trabajando, estamos trabajando, en nuestra, en un, en una, meta, de obtener, esos resultados, en nuestra salud, que estamos buscando, es una comunidad, muy hermosa, en la cual, las mujeres, se empoderan, unas a otras, se animan, unas a otras, y pues, hace mucho más fácil, lograr los resultados, si tú, estás lista, para iniciar, y te gustaría iniciar, con el próximo grupo, en el próximo reto, de 28 días, visita esta página, retoshap28.com, y ahí, podrás mirar, toda la información, sobre el reto, te podrás inscribir, al reto, al próximo reto, para que inicies, y puedas lograr, los resultados, así como los ha obtenido, o Mayra, que ella, logró estos resultados, en los 28 días, dentro del programa, del reto, también, Meli, y las demás chicas, así es que, espero, que hayas disfrutado, esta presentación, espero, que te haya inspirado, te haya motivado, para que comiences, tu jornada, de vida, tu transformación, y que puedas lograr, los resultados, que estás buscando, que puedas, llegar a tu meta, llegar a tu peso ideal, sabiendo, que no estás sola, sabiendo, que estoy aquí, para guiarte, para ayudarte, y que, tenemos una comunidad, de mujeres, que están, transformando su salud, están creando, un estilo, de vida integral, no estás sola, pero, necesitas, como mencioné, anteriormente, tomar una decisión, buscar, tu motivo, tu razón, esa inspiración, eso, eso, que te va a motivar, a que, tú sigas adelante, cuando te quieras detener, eso, te corresponde, encontrarlo a ti, en tu corazón, tomar la decisión, y todo lo demás, la guía, toda la ayuda, los recursos, o la información, aquí estaré yo, para ayudarte, si me lo permites, me va a dar, mucho gusto, trabajar contigo, en cualquiera, de nuestros programas, y seguirnos poniendo, en forma, juntas, esto, es todo, por el, por el día de hoy, me despido de ti, tu servidora, María Concheipa, y nos vemos, en alguno, de los grupos, en alguno, de los programas, o, te espero, en la llamada, en la consulta gratis, que tendré, contigo, muchas gracias.